¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Joker Laili and The Impossible Liar. Una cosita, ¿vale? Este vídeo va a ser un poco especial porque no me atrevo a grabar, ¿vale? No me atrevo a estar hablando. Ya veis que estoy fatal, no mejoro, ¿vale? Pero quiero seguir subiendo contenido porque no quiero que me coja el troll viene. Entonces, este vídeo, esta parte final, os la voy a dejar sin mi voz, sin mi careto y sin nada, ¿vale? Simplemente os voy a dejar, ahora os voy a cortar y os voy a dejar la parte final con el final boss, ¿vale? Y con el final del juego. Y nada, muchas gracias a todos por haber seguido conmigo esta serie. Muchísimas gracias por el apoyo que les tiene al canal. Si os gusta y os ayuda, ya sabéis, dadle a like, compartid y suscribiros que a mí me ayuda muchísimo. Y nos vemos en los próximos vídeos. A disfrutar y vamos a ver si reventamos a la abeja esta chunga. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!